Marchan perfumadas Triste es el destino que Dios ha marcado A esas pobres chicas que viven sin paz Que solo limona reciben de pago En esa taberna oscura y fatal Maquillan sus ojos, labios y mejillas Para así sus penas poderlas tapar Son como el payaso Esas palomitas que brindan caricias Al que ven llegar Negro es el sendero que ellos van cruzando Pa' poder su cuerpo y sus besos vender Viven muy sonrientes en ese mercado Y eso no les deja dolor y valden Maquillan sus ojos, labios y mejillas Para así sus penas poderlas tapar Son como el payaso Esas palomitas que brindan caricias Al que ven llegar Que solo limona reciben de pago En esa taberna oscura y fatal Maquillan sus ojos, labios y mejillas Para así sus penas poderlas tapar Son como el payaso Esas palomitas que brindan caricias Al que ven llegar Que solo limona reciben de pago En esa taberna oscura y fatal Que solo limona reciben de pago En esa taberna oscura y fatal